A un costado de la Catedral de San Cristóbal de las Casas se encuentra la Curia, espacio en el cual el Papa Francisco compartirá los alimentos junto con miembros de la Iglesia e indígenas a puerta cerrada con motivo de su visita a Chiapas. El lugar refleja la austeridad con la que el pontífice se ha diferenciado de los demás jerarcas de la Iglesia Católica. En la sala capitular se observa un comedor oval con once sillas. Diversos cuadros cuelgan de las paredes. Al centro, un Cristo. Un camino de mesa de aproximadamente dos metros de largo y treinta de ancho luce un bordado que simboliza la Cruz Maya en tierras chapanecas. Atravesando un pasillo se encuentra la recámara donde descansará el Papa después de los eventos protocolarios. El menú que se considera para la comida del Papa consiste en arroz blanco, pollo con champiñones y verduras al horno, además de fruta y postre. El padre jesuita Román Fortuni tendrá la oportunidad de saludar al Papa Francisco. Vete a saber, quién sabe, porque al vivir allí y que pase por delante de mí cuando vaya a la habitación. En un recorrido por los diferentes espacios en los cuales el pontífice tendrá un acercamiento con enfermos, el padre de 85 años mostró en la parte trasera del atrio principal, el lugar donde descansan los restos del obispo Samuel Ruiz, en la que sobresale una placa que dice, edificar y plantar el reino de justicia, de amor y paz, así como la fecha que establece el tiempo que duró en el cargo. Con información de Conrado García e imágenes de Pedro Rodríguez y Enrique Rivera, enviados Notimex.